Muy buenas chicas, sí, hoy estoy muy contenta porque empezamos con un nuevo tema de vídeos y sí, se trata tal y como habéis visto en el título del reto, glúteos en 21 días. ¿En qué consiste el reto? Pues muy sencillo, pues yo junto a vosotras, es decir, vosotras conmigo vais a comenzar un trabajo de piernas y glúteos en tan solo 21 días que os dejarán unos resultados sorprendentes. ¿No me creéis? Pues probarlo. Para ello, las pautas y la organización será la siguiente. Os explico, un total de 10 entrenamientos repartidos en 21 días, siempre progresivamente hasta conseguir hacer 500 sentadillas en un día. Sí, habéis oído bien, 500 sentadillas. Y no te asustes porque tú lo vas a conseguir, porque iremos muy poco a poco, progresivamente, de forma de que el primer día serán 50 sentadillas, el segundo serán 80, el tercero 120 y así progresivamente. Ya veréis lo bien que lo vamos a pasar. 21 días trabajando esos glúteos sin excusas, sin ningún material y poco a poco. Vamos. Entrenaremos lunes, miércoles y viernes y los martes y los jueves habrá una sesión de recuperación y los fines de semana os lo dejo libre que os lo merecéis. Así que ya sabéis, prepararos vuestras mallas deportivas, vuestras zapatillas, que mañana lunes empezamos a tope. Y deciros que mañana lunes empezamos cada día a las 7 de la tarde hora española, habrá un nuevo vídeo donde tan solo tenéis que seguir mis indicaciones porque yo os lo explicaré todo, poco a poco, ejercicio por ejercicio y verás que es sencillo y que divertido va a ser. Nos vemos mañana con muchas ganas y para poner vuestras piernas y glúteos fuertes. Hasta mañana. Y si te ha gustado mi conjunto, podéis encontrarlo en Fitness Chick. ¡Vamos campeonas!